¡Lucharé! Pues siempre le he dicho, aquí no me importa ganar o perder Estamos aquí con Águila Roja, tristemente hoy se llevó una derrota, ¿qué piensa? Nada, sí, es una derrota amarga, no estoy conforme con el resultado Sé que pronto podremos dar una mejor lucha, una buena lucha de calidad Pero nos esperamos para la siguiente Un reto ha sido lanzado por tu campeonato, dices que Willy aún le falta ¿No consideras que su popularidad y su carrera aquí no lo vale? No, 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 claro que lo vale, no estoy diciendo que le falta Simplemente que podemos estar más preparados para dar una buena lucha Así es que Willy, síguete formando, vuelvo a insistir Atrás hay mucha gente que quiere el campeonato, les voy a dar una oportunidad Pero por mientras, vámonos esperando con Willy Unas palabras a todo aquel que quiere ese campeonato A todos aquellos ya saben quién es el bombardero aéreo Ya saben quién es el Águila Roja Allí está mi campeonato, no lo tengo nada más para presumirlo Lo tengo para apostarlo, para enfrentarme a quien realmente vale la pena Pero nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!